Yo tenía 19 años, 20 años cuando me recibí de Letras y ya era una fanática de Cassavetes, de Woody Allen, de Berman, de Lynch. Siempre me gustaron los directores que filman el universo femenino de maneras interesantísimas. Todos esos que te acabo de nombrar son ese tipo de directores, ¿no? Que se meten con el mundo de las mujeres, pero con miradas muy particulares. Y en algún momento incluso tomaste o te inspiraste a nivel de sacar hasta referencias o cosas puntuales para aplicar en tus películas. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, de todos los que te acabo de nombrar, a mí hay algo de cómo trabajan, por darte un ejemplo concreto que acabamos de mencionar. A mí hay algo de cómo trabajó siempre la puesta a casa. Viste que hay directores que tienen un acercamiento a la puesta en escena que es más bien dibujan su puesta y hacen que los actores se muevan adentro de la puesta que ellos imaginaron. Y hay otros que en realidad ven ensayar a los actores y en base a lo que ven y al movimiento que ven sacan fotos y en parte, o lo ven simplemente, ven los encuadres pero en el movimiento de los actores y las actrices y ahí imaginan la puesta. ¿No? Que es como más libertad para la actriz y el actor o es más bien en función de... A mí me gusta más la segunda opción en la que en realidad me gusta mucho ensayar en locación, ver lo que se produce ahí mismo entre la locación, la actriz y el actor y ahí pensar la puesta. Y ese es un acercamiento de muchos de estos directores que acabo de encontrar que en realidad entran por ese lado, como si mandara más lo que ocurre con las actrices y los actores que lo que tenían en mente de antemano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!